Lo que sucede es que para poder tener esas vivencias tiene que haber un cuerpo astral estabilizado y un cuerpo mental bien estabilizado. De hecho, viéndolo en un diagrama de crecimiento se comprende mejor. Por ejemplo, por ponerte un esquema, aquí en el Enneagrama del Trabajo hay un primer punto de intervención extra porque cuando la octava llega aquí se detiene. Entonces necesitamos desarrollar una atención doble hacia nosotros y hacia el mundo para poder transformar la energía vital y que se convierta en un cuerpo astral. Y ese cuerpo astral crece y cuando ya tiene su sol interior se convierte en mental. ¿Qué es lo que nos lleva ya a este segundo intervalo entre el sol y la? Aunque en realidad el intervalo fuerte es entre si y do, pero la fuerza extra tiene que introducirse entre sol y la. Y aquí tendríamos el cuerpo mental que si te fijas es el que ya tiene las tres fuerzas y por tanto puede convertirse en mercado. De hecho, una vez tienes ya ese triángulo, esa fuerza interna tú puedes establecer tu mercado. De hecho, hace poco, por curiosidad, vi si se podía unir el Enneagrama a el Magendavid. El Magendavid que representa precisamente ese mercado y perfectamente, o sea, encaja a la perfección. Te lo voy a mostrar, que lo tengo aquí, lo hice con el programa Canva, que está muy bien para hacer diagramas y he hecho ya un montón para enseñar en las clases. Es curioso. Además, la gente se piensa que el Enneagrama son nueve puntos. No, hay muchos más. Internamente hay doce frutos. Pero si te fijas, la base del triángulo pasa justo por el medio de la confluencia. Y claro, ese Merkava son dos vórtices. En realidad, el vórtice que viene de la vitalidad del cuerpo, el Merkava de abajo, que genera el cuerpo astral. Y luego, el vórtice que viene de arriba, que es espiritual, y genera ya el crecimiento del cuerpo mental, donde se mete la Neshemá, ¿no? El alma mental. Correcto. Que es solar. Esa comprensión de solar. Por eso, cuando subimos a esos niveles, podemos estar incluso en el Sol. Esa experiencia que tú tuviste, posiblemente, fuese a nivel solar. Porque los planetas son dimensiones también. Entonces, es posible que a nivel solar tengamos una experiencia de ese tipo. Y mira, por compartirte también el Enneagrama, como árbol de la vida, aquí tienes los doce frutos. Cuando unimos la ley de tres a la ley de siete, crecemos y se expanden los doce frutos, que son la intersección. Al descubrir esto, me quedé alucinado, porque ahora tiene un sentido más profundo. El centro sería el trece. Está todo ahí. Es otra perspectiva, ¿no? Lo podemos ver con el árbol sefirótico, evidentemente, con las trece esferas. Y si te fijas aquí, el triángulo de la materia está apuntando hacia abajo. Pero cuando lo volteamos hacia arriba, este triángulo de aquí, que es el triángulo del alma, del alma más elevada, se convierte en el magén David. Cuando lo subes, cuando subes Yesod Adat, o Adat el León, mejor dicho, se convierte en la estrella de David. Por tanto, es un dinamismo que eleva, reconcilia nuestra experiencia vital a la espiritual. Y se pueden comprender muchos matices de las experiencias que tenemos estudiando a fondo esta ciencia. Sí. Es maravilloso. Verlo así es... Cuando me lo mostraste por WhatsApp, sí veía... Tú me lo mostraste con las notas musicales. Veía este... Impresionante cómo está todo, digámoslo así, relacionado, ¿no? Ahora que me muestras el enneagrama, los puntos, los doce frutos, ¿no? Uno se da cuenta que cada vez que te hace ese tiempo, ¿no? Y te metes al estudio de lo divino. Siempre hay algo que encuentras, ¿no? Nunca, o al menos en mi experiencia, nunca después de haber investigado, estudiado, nunca, este... me quedo vacío en el sentido de no encontrar algo nuevo. Siempre hay algo nuevo. Sí, eso es muy, este... maravilloso. Quisiera comentarte, ya que estamos hablando de experiencias de este tipo, comentarte otra experiencia que ya comenté yo en mi video, pero también, ¿por qué quiero comentarte esa experiencia? Tengo familiares, por lo regular son mis primos. Tuve una relación de niño muy cercana a ellos, como si fueran hermanos mayores. Y algunas veces, pues, me han preguntado cosas porque se han sorprendido de que ellos me conocieron cuando, pues, estaba dentro de del cristianismo evangélico. Ellos después me vieron con todo mi aspecto judío religioso. Entonces, les sorprende cómo de... de una cosa salto, por decirlo a otra, como muy fácil, ¿no? O sea, como decir, oye, antes creías en esto, ¿no? En el cristianismo, en el sacrificio de Jesús, de cómo lo ve el cristiano. Después te ven como judío religioso sin dejar la creencia del maestro, obviamente, de Ishu. Pero a veces como que causa un poco de conflicto ese tipo de cosas, porque cómo tan fácil te desprendes de lo que aparentemente es tu creencia vital, ¿no? Y entre esto, pues, han escuchado, pues, mis experiencias con el tema de lo que llaman reencarnación, que como yo bien les he comentado, creo que la palabra es muy... se entiende mal y suele llevar a conclusión, porque cuando hablan de... cuando uno habla de reencarnación, las personas que nunca han tenido la experiencia de ver previas existencias, o digamos, otras existencias, porque todo pasa al mismo tiempo, pues, creen que, no sé, que tú... que uno muere y vuelve a renacer igual, ¿no? O sea, o está otra... hay otras creencias que dicen que tú mueres, ¿no? Y puedes hasta reencarnar, no sé, en un sapo, en una rana, en un perro, no sé, hay... hay tanta información que puede ser muy confusa, y más para personas que vienen de un contexto religioso. Yo, pues, venía de un contexto religioso, pero para mí, el cambio de creencia, una cosa u otra, a mí no me costó mucho trabajo. Al inicio hubo una confrontación mental de mis creencias y de lo que creí que ya no era, y de lo que ya tenía que estar adoptando nuevamente, y después me di cuenta que era una evolución en mí, de manera mental y espiritual, por lo cual a mí no me costó mucho trabajo digerir todo esto. Pero hay gente que sí, o sea, que no es nada sencillo, y hay mucha información en el medio que es... confunde mucho. Entonces, yo utilizo la palabra transmigración de almas, o lo que podrían llamar en hebreo Gilgula Neshamot, ¿no? O la, este, la rueda de, de las almas divinas. Entonces, tuve la experiencia, que todavía me recuerdo como si fuera ayer, en donde me desperté en mi cuna, y yo tenía dos años, dos años, y me acuerdo patente de todas las cosas que yo vi en ese tiempo. Pero antes de yo despertar en esa cuna de dos años de edad, yo estaba viviendo otra cosa, digámoslo en ese momento, mientras dormía, me veía yo como un joven, ya adulto, no sé si de dieciocho, diecinueve años, no me llamaba Israel, tenía otro nombre, no me recuerdo hoy ese nombre, pero me acuerdo que yo estaba con amigos, pues, digamos, pasando un momento de amistad agradable, caminando por la calle, y en eso me recuerdo que cruzando una, una calle, pasó un loco con un automóvil, y nos arrolló, nos arrolló. Cuando nos arrolla, yo nada más sentí el golpe, ya ni, ni sentí cuando, o sea, cuando el cuerpo cae al al concreto después de ese golpe, o sea, ya no lo sentí. Simplemente desperté como Israel Elías, cuando tenía dos años, viendo a mis papás, preparándose para, para salir a trabajar, y también para prepararme a mí, y llevarme, ¿no? Porque en ese tiempo, este, yo tenía, ellos me, me dejaban en una guardería, porque pues no, los dos trabajaban, y no me podían cuidar, ¿no? En, en ese tiempo. Entonces, me recuerdo de esta experiencia, eh, Fernando, mucho, y, y obviamente es una experiencia de, de que existe, que vivimos ya otras existencias, ¿no? Entonces, este, pues, lo comento para que tú puedas dar un, un, una explicación, y, y podamos quizás, no sé, de ver la manera de, de evitar las confusiones de lo que yo te he hablado hace un momento. Claro, yo ahí lo que veo es, que efectivamente, pues, tu neshema, tu alma mental, eh, ha estado conectada a diversas existencias, y posiblemente se hayan producido también repeticiones de cada una, porque una cosa son las existencias diferentes, y otra cosa son las repeticiones o recurrencias de nuestra misma vida, con variaciones, por eso a veces tenemos la sensación de que ya hemos vivido algo. A lo mejor no lo ha vivido el fragmento de alma que estamos trabajando ahora, a lo mejor lo ha vivido otro fragmento de nuestro supralma. Entonces, estamos recolectando todas las experiencias en nuestra vida presente, en sus diferentes versiones, y también en otras existencias, que son muchas, cuando ya tienes un desarrollo más grande, pueden ser existencias que se remonten a épocas muy remotas, ¿no? Podemos haber estado conectados al tiempo del maestro, ¿no? Y haber sido incluso sus seguidores. Hay gente que tiene memorias de ese tiempo. En una ocasión yo tuve una visión bastante extraña, donde me veía caminando por el desierto con unos hermanos, lo llamábamos túnicas blancas, y se produjo un fenómeno inquietante, porque se levantó la arena del desierto y se convirtió en una cara amenazante, que nos trataba de alejar, era algo bastante increíble. Yo eso lo vivía hace muchísimos años. Apenas acababa de salir en la adolescencia. No sabía a qué se refería a todo eso, ¿no? Pero interpreto que pueden ser memorias o recuerdos de esas otras existencias de nuestro alma mental. Porque el alma animal, que es la que normalmente tienen las personas, no pasa del estado animal. Entonces, claro, ¿cómo van a recordar? El nefes. Claro, ¿no? El alma vital, el nefes. O incluso cierto ruaj emocional tampoco tiene un desarrollo lo suficientemente grande como para recordar existencias pasadas. Entonces, si bien hay elementos que por recurrencia vuelven, las personas son inconscientes de todo eso. Ahora, cuando ya comienzas a tener recuerdos, quiere decir que tu energía ha comenzado a subir, ha comenzado a transformar. Y eso implica trabajar el segundo shock entre sol y la. Utilizando otro diagrama más musical. Lo puedes ver aquí, ¿no? Do, re, mi. Al llegar a mí, la octava de desarrollo de tu cuerpo astral y de tu cuerpo mental, pues se va a detener. Entonces, tienes que introducir una nueva fuerza, un nuevo do, que es la tensión, la comprensión. Entonces, pasa a fa, sol, pero claro, en sol es donde comienza la desarmonía. En sol tenemos un proceso de trabajo fuerte o necesidad de trabajar fuertemente. Porque para pasar a la necesitamos introducir una nueva fuerza, que es el trabajo sobre las emociones negativas, la superación de toda la energía. O sea, tú estás metiendo ahí el do como esa fuerza. Claro, es un do que tiene que ver con nuestro ser. Nuestro ser más elevado es el do central de nuestro ser. Y es lo que te ayuda a transitar los intervalos que son débiles. Como por ejemplo, entre mi y fa, si y no. Este es el más fuerte. Pero claro, es tan fuerte que hay que trabajarlo antes, comenzando en sol. Es curioso ver que al trabajar ese segundo intervalo, pues ya desarrollamos el cuerpo mental y por tanto el espiritual. Crece nuestro mercado, pero para eso hay que superar emociones negativas, incrementar nuestra confianza o la fe. Cosa que normalmente se pierde si no tienes una ciencia de trabajo interior. Me llama la atención que los intervalos débiles, bueno, primero, los que saben un poquito de música, pues entre mi y fa, pues hay un semitono. O sea, no hay un tono completo. Y entre si y do también hay otro semitono, o sea, son intervalos débiles. Pero me llama la atención porque de sol a la también pareciera como que hubiera, o sea, sabemos que a nivel de música es un tono, pero pareciera que hubiera un semitono si seguimos la lógica de cualquier escala mayor. Y claro, ¿por qué se da eso? Ahí lo que ocurre es que hay una necesidad de resolver. Como es el quinto grado, el quinto tiene una gravitación hacia la tónica, hacia el do. Entonces, ese sol nos hace entrar en tensión. Do, sol, do, sol, do, sol, si yo me quedo ahí, es como que ahí, resuelve, no te quedes ahí. Sol, do, esa es la cadencia clásica, auténtica. De hecho, me parece, bueno, ahora que estás diciendo esto de resolver, en algunas voces, cuando hablo a nivel de canto, bueno, todas las voces, ¿no? Todos los que, hasta los que no cantan, digamos que no se dedican a cantar o no tienen desarrollado este talento, todos tenemos un pasallo, se le llama, un pasaje de voz. Y a veces se da en esa nota. Cuando tú estás cantando una escala. Sí. Y vas a pasar de sol a la, la voz tiende a. Sí, cambia. A torcerse. Sí. Este, porque tienes que aprender a que ese pasaje no se note. Y ahí está la fuerza que tienes que aplicar y que no es fácil porque tu oído se tiene que acostumbrar a cómo vas a pasar a esa siguiente nota. Y tu garganta también tiene que asimilar a través del aire cómo resolver la siguiente nota. Y es lo que en canto podemos llamar como pasaje de voz. Sí, sí, muy bien. Eso es. Porque tiene que ver con la ciencia de los armónicos, que es algo bastante interesante para estudiar ligando todas las leyes, ¿no? De la armonía y del alma. Y lo que me comentas, evidentemente, pues, tiene que ver con desarrollar nuestra conciencia a nivel solar. Si recuerdas, hice otro diagrama donde la octava cósmica que viene del absoluto, pues, tiene esos dos intervalos, ¿no? Entre Do y Si, el absoluto, la fuente primordial, el Padre, llena ese intervalo con su voluntad y desciende. Pero al llegar al plano de los planetas, digamos que ese intervalo tiene que ser llenado por las energías de la vida orgánica. En nuestro caso es la Tierra o la vida sobre la Tierra. Y cuando no se llena ese intervalo, pues, claro, quedamos atrapados en la esfera planetaria terrestre, lunar, y recibimos las radiaciones negativas de los planetas. Ahora, cuando subimos a Sol, ya estamos por encima de los planetas. Y ya podemos cruzar al plano galáctico. Pero esa experiencia que tú me narrabas, posiblemente tuviese lugar a este nivel solar. Porque el hombre que me describes con pelo blanco es como un sabio anciano. Y suelen ser, a veces, humanos que han trascendido esa esfera planetaria y están existiendo a nivel solar. Sí, esto cuando yo lo vi por primera vez con Gurdjieff, que tú me hiciste la recomendación del libro, me sorprendió mucho, ¿no? Cómo nosotros estando, por ejemplo, a nivel del mundo terrenal, pues, gobierna 48 leyes. Pero cómo si uno tiene la capacidad de evolucionar espiritualmente, pues, te puedes posicionar en lugares en donde ya no hay ese tipo de leyes, ¿no? Que entendemos que entre más leyes hay, hay más restricción, ¿no? O sea, se vive en un lugar más denso, hablando energéticamente, ¿no? Entonces, a mí me impresionó mucho si uno llega a tener la capacidad de llegar a ese mundo sideral, por ejemplo, en ese sí. Y, pues, ¿qué ley, no? O sea, que son solo tres leyes. O sea, pensar que tenemos esa impronta de poder seguir creciendo, pues, básicamente, uno podría trascender, ¿no? Trascender este mundo y evolucionar ya en otros planos. Entonces, es este sumamente maravilloso. Y con esto te quería comentar algo, Fernando, hablando de esto que me estabas comentando, que ciertos fragmentos de nuestra alma, pues, hay cosas que ya vivieron, pero a lo mejor nosotros no tenemos conciencia justo en esta existencia de eso. Pero fíjate que en el cristianismo hay citas en la escritura que a veces no se entienden bien. Por ejemplo, hay una cita en Hebreos 9.27 que dice que está decretado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, ya con esa cita te dice cualquier otra persona que es, pues, cristiana, ¿no? Y yo también en su momento lo llegué a pensar antes de salir del cristianismo, pues, hablan de una, lo voy a decir así, reencarnación. Pero, pues, ahí dice la Biblia, ¿no? Palabra de Dios, que así dicen, pues, pues, nada más se muere una sola vez después del juicio. Entonces, yo lo interpreto como ese nefesh que evidentemente muere y que puede ser mudado, reciclado en la naturaleza en algún otro ser humano y listo, ¿no? De esto hablamos de las transferencias de nefesh que a veces pasa que gente se muere una persona y sus órganos son donados y resulta que a quien le es donado el hígado o el corazón empiezan a tener ciertos dones o cosas que no tenían como tocar un instrumento o como realizar trabajos de herrería que nunca lo habían hecho porque se les transfirió un nefesh, un nefesh de esos órganos, ¿no? Entonces, yo he explicado esta situación que para mí lo que habla esta escritura simplemente se refiere al nefesh, pero no a la neshama, que pues es esa alma divina mental que siempre está y que siempre anda, que siempre vive y que para mi punto de vista nunca muere. Sí, muy bien vista porque es exactamente lo que significa eso, ¿no? Quien sobrevive a la muerte física. La persona prácticamente en términos generales cada cosa vuelve a su fuente, lo animal vuelve a lo animal. A lo mejor hay una personalidad que sobrevive durante un tiempo, pero luego se desintegra porque es un cuerpo astral tan débil que no tiene siquiera su sol, su cuerpo mental, y ese no puede subir hacia las esferas más profundas. De hecho, si tomamos este diagrama considerando las fuerzas, ¿por qué un cuerpo astral que sobrevive a la muerte física normalmente acaba desintegrándose? Porque la fuerza planetaria de todos los planetas es brutal, entonces las 24 fuerzas que rigen el sistema planetario y las 48 fuerzas que rigen a la Tierra destruyen esos cuerpos sutiles y claro, no sobrevive nada. Entonces solo sobrevive lo que viene del absoluto, que es nuestro ser real. Es inmortal, el espíritu inmortal, claro que es inmortal, pero si no arropamos a ese espíritu con buenos ropajes, entonces es como pasar por la vida sin haber comprendido, sin haber digerido la experiencia. Por eso la idea es reconciliar el mundo a lo divino, y para eso tenemos que desarrollar la octava entera. Incorporar nuestros elementos terrenales, digerir las energías lunares, por eso tenemos que unir el sol a la luna. Como en el árbol sefirótico, Tiferes, a Yesod, el maestro dijo que sobre esta piedra de Pedro, que está en Yesod, edificaré mi congregación, porque todo comienza a trabajar sobre esa piedra, que es lo que ya sublima las energías y las eleva. Sí, y esa cita que comentas de lo que dice, en esta piedra edificaré mi congregación, si no mal estoy en la palabra griega de ahí es eclesía, ¿no? Que significa los llamados fuera, y me hace mucha resonancia con lo que dice Isaías 43, 7, cuando habla también de, yo los llamé, yo los formé, yo los hice. Exacto. Tiene que ver con ese movimiento, pues de los, digamos así, de los cinco universos que explica la Kabbalah, desde la Danca, Tomón, hasta Asia, ¿no? O sea, tiene que ver con todo eso. O sea, no tiene que ver con una iglesia tal cual, como lo piensa la religiosidad, sino tiene que ver con alguien que fue llamado fuera de todo lo que tiene que ver con lo que es falso, ¿no? Lo que no es real. Sino llamados fuera de ese sistema, como dice, sal hijo mío de Babilonia y vuelve a mí, ¿no? O sea, es todo eso así. Claro, los llamados son los que vienen de aquí, de la esfera sideral, sobre todo, ¿no? Las familias galácticas. Nosotros venimos de familias galácticas y postulo que hay 12 nervios cósmicos. Igual que nosotros tenemos 12 nervios en el plexo solar, el seno del padre, pues posiblemente también tenga sus 13 soles centrales, en torno a los cuales giran todas las galaxias, ¿no? Y de ahí, pues, venimos. Cada uno viene de su mona, evidentemente, pero somos los llamados. Curiosamente, la expresión griega que se utiliza ahí en ese pasaje se relaciona también con otro, que es eclesía, viene de ecleseos, que es llamar. Pero el maestro también habla de las llaves del conocimiento. Kleis, tesnoseos. Y kleis son las llaves que te abren la puerta a esa dimensión interior donde realmente eres llamado. Las llaves del conocimiento son, en realidad, daat, daat elión, mejor dicho. Porque daat, a secas, es conocimiento sensorial o datos. Pero cuando introduces daat elión, la conciencia elevada, tienes la llave que abre esta dimensión media, la tríada del alma, que se llama. Lo llaman heder. Hesed, geburah, tifere. Ok. Luego tenemos rajamim. Rajamim es compasión en tifere. La jota sería la de Hesed, misericordia. Y din es el bueno juicio. Heder es un acróstico para la cámara del corazón. Sí. Es el centro almático superior, por así decirlo, que recibe el influjo del espíritu, del soplo. De la neshemá y jayá, yejidad. Que es lo que también crea otro mercado. Si tú volteas este alma hacia arriba, se vuelve a producir lo que veíamos antes. Otro mercado. Me llama la atención lo que dices del heder. Porque si no mal estoy, heder significa habitación en hebreo moderno. Sí, claro, viene de cámara. En hebreo, heder es cámara. Entonces, es como que Hesed, din y rajamim. Wow. Todo se relaciona. O sea, todo está ahí en griego, en hebreo. El lenguaje es maravilloso. No, los lenguajes antiguos tienen una profundidad impresionante cuando los comprendes. De hecho, la alegoría de la casa como mundo interior para mí es de las mejores. Yo lo utilizo mucho en los cursos porque tenemos mayordomos y sirvientes dentro. Pero luego está el amo de la casa. El amo es nuestro ser. Y el amo no puede llegar si la casa no está en orden. Y para que esté en orden, pues claro, tiene que haber un mayordomo principal, un delegado y un subdelegado. Igual que en clase, ¿no? Cuando éramos pequeños en los colegios, siempre habría un delegado y un subdelegado. Cuando no estaba el delegado, pues tiene que mandar el subdelegado. Pero todos tienen que estar coordinados. Si no hay coordinación, pues hay un caos interior. Claro. Y eso es fundamental para comprendernos, saber cómo funciona la armonía interior. Genial, genial, Bernal. Bueno, pues ha sido una conversación maravillosa. Muchas gracias por participar. Gracias a ti. Muchas gracias. Nada, espero tenerte pronto otra vez por aquí. Espero que todos ustedes hayáis sacado algo de toda esta conversación. Por deseo todo lo mejor. Y nada, seguimos en contacto. Israel, sigamos abriendo espacio para poder armonizar mente, corazón y cuerpo. El alma, el espíritu y este vehículo físico para expresar todos nuestros dones. Ahí os recuerdo que tenéis su canal. Yo soy la luz del cosmos. Y os recomiendo, obviamente, en sus vídeos. Dejaré esta semana otro artículo en respuesta a una cuestión que me plantearon sobre la desarmonía de este universo y por qué el ser humano percibe de manera electromagnética. Hablo ahí del surgimiento de la glándula pineal y cómo se conecta eso a la luna. Ahí lo veréis, ¿no? Así que nada, sigamos trabajando internamente, armonizando, para poder expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la seneridad dichosa e infinita. ¡Suscríbete al canal!